Es el año pasado. Claro. ¿Cómo sintieron llegar al Luna después de varios años de carrera? La verdad que fue algo emocionante, por ahí no fue algo esperado porque nosotros somos más de la generación de tocar en obras y cuando tocamos en obras fue muchísimo más emocionante porque, bueno, era algo que por ahí apuntábamos cuando soñábamos, cuando éramos más chicos. Y el Luna, bueno, ya era algo que nos superaba demasiado, pero bueno, no lo esperábamos tanto como obras. Obras sí, creo que tocábamos juntos, soñábamos con tocar en obras. Bien. El nuevo disco es un compilado de temas de estudio. El nuevo disco, sí, lo último que sacó la compañía. Claro. Yo te iba a preguntar justamente por qué tomaron la decisión de hacerlo así, de hacerlo compilado. No, que en realidad nosotros no tomamos ninguna decisión. Nunca hubiésemos hecho un disco, un compilado. Eso son cosas que hacen las compañías, son chanchadas que se... Sí. Ya que sos de La Plata y calculo que debe ser visto distinto desde La Plata a Buenos Aires, como nosotros vemos también distinto Rosario a Buenos Aires, quería preguntarte cómo ven ustedes al público rosarino. La verdad, sin ser tribunero, es muy, muy parecido al público de La Plata, y por ahí de las ciudades grandes del país, es el público más parecido al público de La Plata, ¿no? Que para nosotros es casi como tocar de local. Bueno. Por ahí son un poco más quilomberos, ¿no? Les gusta la hit, y bueno, está buenísimo. Un show de rock así como lo hacemos nosotros está buenísimo. El público platense es un poquito, pero bueno, de una es súper caliente, los shows están buenísimos. Un show de rock así como lo hacemos.